El hip hop nació hace cinco décadas en el Bronx, una zona entonces asociada con la violencia y la droga. 50 años después, este distrito de Nueva York busca convertirse en la meca de este arte que ha pasado del underground a la cultura popular con el potencial de atraer a miles de turistas. Poco a poco, el sonido, ritmo, estilo y baile del hip hop fue tomando forma en el barrio de South Bronx, donde se daban conciertos y montaban fiestas, a veces incluso en edificios en ruinas o abandonados. El término hip hop en sí mismo tardaría unos años en hacerse conocido hasta finales de los 70 en Nueva York. La cultura del hip hop va más allá de un sonido y en su medio siglo ha tenido diversas ramificaciones, pero se expresa en cuatro pilares, rapear, pinchar, música, el breakdance y el graffiti. Leonidas es un chileno que lleva cantando en las calles y metros de Nueva York desde que llegó a la Gran Manzana hace un año. Su lugar favorito para cantar en el Bronx son las inmediaciones del Estadio de los Yankees. Guau, aquí pues esto es variable, así como puede quizá llegar a 80 dólares un día normal, puede pasarlo 100 igual. Creo que todos los que hacemos arte a través del mundo soñamos con algún día estar en el Bronx o en Nueva York haciendo música, haciendo cualquier tipo de arte y en realidad quise crecer como persona y venirme a Nueva York. A finales de 2024, principios de 2025, abrirán en South Bronx, a la orilla del río Harlan, el Museo Universal del Hip Hop. Pero más allá del hip hop y el turismo, el museo busca integrarse en la comunidad de este distrito, que a día de hoy sigue siendo el hogar de grupos minoritarios y personas con recursos limitados. Por ello, la galería formará parte de un edificio de 23 pisos que acogerá 500 viviendas asequibles.